Hola amigos de las redes sociales, me encuentro en la casa del candidato a la provincia de San Martín. El señor Manuel Aguilar Zamora viene desayunando con todo su equipo y le acompaña también la candidata al distrito de Morales, Mónica Guevara Meléndez. También le acompaña Ricardo Salas, el candidato al distrito de la banda de Chilicayo. En esta oportunidad vamos a conversar con el señor Manuel Aguilar, es el candidato a la provincia de San Martín. Señor Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Compartiendo un desayuno en esta hora de la mañana. Sí, efectivamente, como podrán apreciar, estamos con la familia, estamos con los regidores, algunas amistades y bueno, compartiendo aquí un riquísimo café. ¿Quiénes están acompañando en este desayuno? Bueno, están los regidores, está también el candidato a la banda de Chilicayo, está la candidata también a Morales, el señor Mónica y el señor Ricardo Salas. Los regidores y la familia, como podrán ver, y también algunas amistades. ¿Cómo van las expectativas, señor Manuel? Bueno, las expectativas van al tope, ahorita todos estamos a la espera de que sea todo positivo y habrá que esperar con calma, claro, hasta la hora de que salga el flash o salga los resultados finales. ¿Tos ánimos tranquilos? Sí, tranquilos, todo bien, todo ok. ¿Tu mensaje a la provincia de San Martín? No, mi mensaje es que todos vayan a votar, es un acto democrático y que no dejen de ir porque es bueno que vayan a votar todos para que elijan, pues, a su candidato de preferencia. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Bueno, ahí está, Manuel Aguilar, en estos momentos vamos a conversar también con la esposa, la señora Carmen. Señora Carmen, ¿qué tal? Estamos en directo, coméntanos también, compartiendo el desayuno juntamente con la esposa. Sí, así es, compartiendo con las amistades, los señores alcaldes de los distritos y con los regidores. Con la familia también veo acá, ¿no? La familia, por supuesto, la familia. ¿Siempre apoyando a Manuel Aguilar? Sí, siempre. ¿Cómo van los ánimos para estas elecciones? Tranquilos, esperando nomás que todos pongan a conciencia y que va a ganar realmente esta la noche. ¿A qué hora se va a sufragarlo, Manuel? Sí, yo creo que después del desayuno va a tener que ir a su salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí está la esposa del señor Manuel Aguilar Zamora. Vamos a conversar también con la candidata al distrito de Morales. Vamos a conversar en estos momentos con Mónica Guevara Meléndez. Mónica, ¿qué tal? Estamos en directo compartiendo el desayuno juntamente con don Manuel Aguilar. Hola, sí, buenos días. Sí, acá estamos compartiendo el desayuno con don Manuel y con también los regidores y los demás candidatos. ¿Cuál sería tu mensaje a todos los pobladores del distrito de Morales? Bueno, invocarles a que pues vayan a las urnas a emitir su voto y respetar la decisión que tiene cada uno. ¿Qué se está compartiendo en este desayuno? Bueno, un riquísimo desayuno selvático. Estamos con Juanel, riquísimo Juanel, pumitas, tamalitos, café de olla, un riquísimo café de olla, un pancito con queso. ¿Has venido con algún regidor también que te acompaña? No, 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 justamente de acá me voy a mi casa, donde también está programado un desayuno con todos ellos. Muy bien, señor Ramón, muchas gracias. Ahí está la candidata al distrito de Morales en esta oportunidad, también acompañando al señor Manuel en este desayuno electoral. También estamos con el candidato al distrito de la banda de Chilicayo, él es Ricardo Salas, que vamos a conversar también. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntanos cómo van las expectativas y compartiendo un desayuno con el señor Manuel Aguilar. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Sí, estamos en las cuatro de la mañana caminando, los personeros todos. Estamos acá acompañándole a nuestro futuro alcalde, a don Manuel Aguilar, provincial. Y bueno, estamos disfrutando acá del desayuno. Creo que amanecimos con todo el ánimo en la banda de Chilicayo. Totalmente, a toda la gente, los personeros, todos que a las siete en punto estaban ya en su mesa. Están ellos asignados. Y estamos con todos los ánimos, ánimos de ganador, por supuesto. ¿Cuál sería tu mensaje a todos los jugadores del distrito de la banda de Chilicayo? Bueno, que vayan a sufragar. No esperen último momento. Y les pedimos, bueno, que vayan a dar ese voto de conciencia. Y ese voto, buscando siempre el cambio para poder trabajar durante estos cuatro años conjuntamente con ellos. Sabemos que vamos a ganar la selección. Muchas gracias, señor Ricardo. Bueno, ahí está el candidato al distrito de la banda de Chilicayo. También la candidata al distrito de Morales. Han venido hasta la casa del señor Manuel Aguilar para compartir este desayuno electoral antes de ir a emitir su voto. Esto es lo que podemos informar, compañeros, desde la casa de don Manuel Aguilar, compartiendo este rico desayuno electoral. Guti Gutiérrez, informando de este trapoto en este proceso electoral, regional y municipales 2022. Retomamos nuestra transmisión desde cualquier otro punto de la ciudad. Adelante, estudios.